Comenzamos. El impacto de la XXIII Cumbre Iberoamericana que concluyó en Panamá el pasado sábado acaparó la atención internacional, no por los temas y los acuerdos logrados, sino quizás por la falta de participación de 11 presidentes miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos. Es por ello que analistas aseguran que el ausentismo compromete el futuro de este foro y demuestra que el fracaso de este tipo de encuentros está a la orden del día. Pero la silla nunca ha estado vacía. Siempre ha estado el canciller, siempre ha estado un vicepresidente, siempre ha estado un representante. Los países participaron absolutamente todos ellos en la cumbre. Estas fueron las palabras del secretario general iberoamericano Enrique Iglesias, que se retirará tras ocho años de estar a cargo defendiendo al foro internacional, tras una serie de críticas por la falta de dignatarios en la XXIII Cumbre Iberoamericana que se desarrolló en Panamá, que incluso fue calificada por algunos expertos como todo un fracaso. Hay un concepto aritmético de las cumbres. Van tantos jefes de Estado sin éxito, no van tantos sin fracaso. Cuando nosotros decimos que en la cumbre han faltado algunos jefes de Estado, es cierto. Todos tienen muchas razones. La inasistencia de 11 jefes de Estado de 22 miembros de la Organización de Estados Iberoamericanos, a la que se suma la del rey Juan Carlos, quien envió un mensaje a través de un video, fue una de las bases para señalar que el encuentro fue poco productivo. Además, la apatía de los participantes que no lograron elegir al nuevo secretario iberoamericano, la falta de interés de los integrantes del ALBA en participar y la medio asistencia de miembros de la Alianza del Pacífico son los indicios para que analistas indiquen que el foro por primera vez en su historia reprobó en materia de asistencia, desde 1991 que fue creado. Además, culpan de esta situación al presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por la falta de empeño para garantizar la presencia de todos los mandatarios iberoamericanos. Expertos también señalan que la cumbre finalizó sin acuerdos decisivos, más allá de los celebrados de manera rutinaria. Sin embargo, se aprobó una resolución sobre la conferencia iberoamericana que incluye la transformación de estos encuentros anuales en bienales, que comenzará a implementarse en Veracruz, México. Tras la situación que se presentó, ahora queda esperar qué estrategias utilizará el presidente de México, Enrique Peña Nieto, para lograr que la próxima cumbre, que está bajo su responsabilidad, pueda tener una mayor eficacia y más compromiso por parte de sus miembros. Para debatir este tema voy a saludar desde los estudios NTN24 en Nueva York a Robert Valencia, analista del World Policy Institute, colaborador de Global Voice America, periodista además. Y desde Quito nos acompaña Fander Falcón y ex canciller de Ecuador y profesor investigador en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo. Señores, gracias por participar en Zoom a la noticia. Bienvenido, buenas noches. Comienzo con usted, señor ex canciller de Ecuador, Falcón, y bienvenido. Buenas noches. Un saludo muy cordial para todas las audiencias, para muchos de aquí en Estados Unidos. El debate se ha planteado, ex canciller, en que si se puede catalogar esta cumbre iberoamericana, la número 23, de fracaso o fiasco, como algunos diarios, incluido El País de España, titulaba y hacía los análisis en sus páginas interiores el día de hoy. ¿Usted qué piensa al respecto? ¿Usted cree que estos cumbres internacionales han perdido todo sentido, como la Asamblea Anual de Naciones Unidas o la cumbre iberoamericana? Asimismo, hay un conjunto de problemas en el multilateralismo a nivel internacional. Le doy un ejemplo, por ejemplo, el sistema de la comunidad andina ya se encuentra en el mismo estado. Pero no es verdad, y uno todavía decía, que todas las cumbres internacionales ya no sirvan para nada. Yo creo que son espacios fundamentales para la concentración política, para los geopolíticos, sociales, económicos, y en ese sentido hay que preservarles, pero también hay que repotenciarlos. La cumbre iberoamericana de Panamá ha sido un fracaso, porque ese es un espacio en que se encuentra ya evidentemente agotado. Por obvias razones, desde mi punto de vista, ya no puede seguir liberado por España con todos sus problemas políticos y económicos acuestos. La ausencia del rey Juan Carlos, presidente todavía de una operación de cadera, expresa ese agotamiento. Por otro lado, ese espacio siempre tuvo un rucito a una vieja relación colonial que ha sido inviable y que estamos viendo ahora que se muestra absolutamente improductiva. Valencia. Recordemos de aquí. Muy bien, ex canciller, quiero saludar también a Robert Valencia, le quiero dar la palabra en esta noche. Bienvenido a Zoom, Robert. Y sí, es un fracaso, es un fiasco lo que sucedió en Panamá durante los días viernes y sábados pasados. Muchísimas gracias, Jesús, por la invitación y un saludo a la teleaudiencia de Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Lo que ocurrió en Panamá es lo que se podría denominar como la señal de los tiempos. Esta no es la primera vez en donde el choque de ideologías ha tomado lugar en estas cumbres transatlánticas y, por decirlo de cierta forma, supranacionales. Vemos este año, sin ir tan lejos, cuando se había llevado una asamblea de la OEA en Antigua Guatemala, donde el tema principal era el tema de las drogas y donde muy pocos países llegaron a un acuerdo. Vemos el caso de la cumbre de la OEA también en Cartagena del año pasado, donde no hubo ningún acuerdo como tal. Podría decirse que sí, esto fue totalmente un fracaso en realidad, pero más que todo por el desdén ideológico, más específicamente por los países de izquierda. Un ejemplo claro es la inclusión del tema de la Alianza del Pacífico en esta cumbre. Un tema que para algunos países de izquierda resulta como el caballo de Troya, donde Estados Unidos pretende impulsar el Tratado de Libre Comercio de las Américas o el llamado ALCA. Es decir, y además también, como lo acaba de mencionar también delimitado, los problemas internos de casi cada uno de los países. Vemos el caso de España, el presidente Rajoy, que ha enfrentado graves problemas en su país, como el caso de Bárcenas, el posible desprendimiento de algunas de las comunidades autónomas. Y esto ha sido un resultado de varios años incluso, porque vemos, por ejemplo, el caso del rey Juan Carlos, cuando le había dicho, cuando expetó ese famoso, ¿por qué no te callas en la cumbre en Chile? Y desde ese momento hemos visto una baja de la influencia de la cumbre iberoamericana, también partiendo, como lo hemos mencionado, de los problemas internos, especialmente que enfrenta España y Portugal por el lado económico. España es uno de los países que aporta una gran parte del presupuesto de la CEGIP o de la Secretaría, un 60% del presupuesto. Pero obviamente que no puede mantener los gastos debido a la crisis económica. De ese tema hablaremos en unos minutos. Y ya regreso también con el ex canciller de Ecuador, Fander Falcón. Y porque quiero aprovechar, en este momento tenemos contacto directo con Fernando Núñez Fábrega. Él es canciller de Panamá. Y le agradecemos, canciller, por acompañarnos esta noche. Bienvenido a Suma la Noticia, DNTN 24. Muchas gracias por estar con nosotros, canciller. Cómo no, gracias a ustedes por llamarme. Canciller, estamos debatiendo esta noche lo que sucedió en la cumbre el pasado viernes y sábado. Pero más allá, las críticas que han surgido en las últimas horas, hay diarios muy importantes, analistas que se han sumado a unas voces que señalan que la cumbre se puede catalogar como un fracaso o un fiasco, leyendo lo que apuntaba el diario El País de España el día de hoy. ¿Usted qué piensa, canciller? Bueno, yo no creo que se puede medir el éxito de una cumbre basado en la cantidad de mandatarios. Esto no es un equipo de béisbol. O sea, los mandatarios tienen una gran cantidad de responsabilidades que les hace imposible a veces asistir a estas cumbres. Lo importante para nosotros es que hayan delegaciones con el poder de participar y de dialogar. Eso es para nosotros lo más importante. El canciller, yo le quiero preguntar por esa labor previa que usted, desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, encabezó. Esos días que no son, obviamente, no solamente días, pues se puede llamar que son meses de trabajo previo consultando a las demás cancillerías, consultando a las demás delegaciones diplomáticas y, obviamente, asegurándose que los presidentes asistan. ¿Qué nos puede usted contar de esos meses previos a la cumbre, cuando ustedes trataban de llegar a los países que, obviamente, no asistieron, pero que ustedes hicieron esa labor diplomática de decirles, venga, contamos con usted, acompáñenos. ¿Qué nos puede usted contar? Pero, fíjate bien, en realidad, la labor previa son las cumbrecitas que le llaman de los ministros de la presidencia, de los ministros de gobierno. Eso, ese trabajo se hizo y se hizo exitosamente. Ahí hubo una gran participación porque es más fácil prescindir de un ministro durante un par de días que prescindir de un presidente. Pero, vuelvo y te digo, acá el problema es que se está confundiendo de que el trabajo previo estaba hecho, se hizo una reunión de cancilleres muy exitosa acá en Panamá, justo antes del día anterior a la reunión de la cumbre de los presidentes. Y ya, en realidad, lo que se necesitaba era que se aprobaran las reformas, las resoluciones, que se aprobaron 14. O sea, ya el trabajo previo estaba hecho. Lo que se necesitaba era el sello de aprobación de alguien que, siendo mandatario o teniendo el mandato del mandatario, pudiesen aprobarlo. Y eso se hizo. Canciller, ¿usted no cree que la situación política que vive Latinoamérica, especialmente donde hay un aparente liderazgo de presidentes con una tendencia hacia la izquierda, que están reunidos en el alba y que están tomando una nueva posición o están manejando un nuevo componente ideológico en la región? ¿Tiene influencia en lo que sucedió en la asistencia de los mandatarios a la cumbre? Bueno, obviamente sí creo eso. Eso ya es una realidad innegable que más se ha reflejado en la OEA que lo que se ha reflejado en la cumbre iberoamericana y en el movimiento iberoamericano. Pero yo no diría que son de izquierda o de derecha porque esos son ya planteamientos que vienen de los tiempos de la Revolución Francesa. No, creo que debemos hablar de que hay personas, hay gobiernos que creen en la libre empresa y hay gobiernos que todavía tienen esquemas de ideas centralizadas que no están acordes con la libertad económica, pudiéramos decir. Y si le pregunto a usted, canciller, por el reto que tiene México, Veracruz, para el próximo año y esa palabra que ya está surgiendo a partir del día domingo de revitalizar las cumbres, ¿cuál es el objetivo central que tiene México? ¿Cuál es esa recomendación que usted, como país anfitrión, como una persona que luchó hasta donde humanamente y hasta donde políticamente usted pudo para que la cumbre tuviera la mayor cantidad de presidentes, asistentes? ¿Usted qué le diría a México, a Veracruz, en ese sentido de revitalizar la cumbre? Bueno, yo creo que parte ya se va a lograr a partir de precisamente de Veracruz, cuando las cumbres van a tener dos años de trabajo preliminar, que eso va a ayudarles enormemente. No le va a ayudar a México, pero sí le va a ayudar al próximo país. Adicional a eso, yo lo que le recomendaría al canciller mexicano, un gran amigo mío, que estuvieran atentos a la cantidad de elementos que pueden incidir sobre la presencia de las cumbres. Y le voy a dar, por ejemplo, pues dos ejemplos. En el caso de Chile, que es un empresario exitoso que tenía los planes de venir, no pudo venir por un problema interno. El de Guatemala, igualito fue unas manifestaciones. Y en el caso del presidente del Perú, Ollantumala, que ya había confirmado que venía de todas maneras, no quiso, había tenido un problema por un viaje previo con su congreso y no quería arriesgar a que le fueran a negar el permiso. O sea, estas son cosas que hay que tomarlas en cuenta y que yo creo que se deben exteriorizar con más tiempo, ¿no? Yo creo que tuvimos quizás un poquitín de mala suerte en algunos de esos eventos que, o sea, que incidieron sobre la presencia, pero que no fueron significativos. Gracias. Gracias. Gracias.